Hola, soy Javier Güemes del Club Tijuana. Mucha alegría, mucha ansiedad por ya estar allá. Es uno de los objetivos que tenemos planeados durante nuestra carrera y es un sueño. Sí, espero lo mismo. Espero un gran grupo, un gran equipo que se mata por defender los colores de su país. Igual, de la misma manera, entregando todo. Eso es lo que nos caracteriza y lo que nos llevó a estar ahí. No hay por qué cambiar. Mucha, mucha responsabilidad creo que voy representando a una institución, a una gran institución, a muchísimos de mis compañeros que creo que pudieron también tener un llamado. Y es una responsabilidad muy grande. Demostrar por qué nos llaman y nada más. Siempre, desde que juega a futbol, dices, quiero jugar en la selección, quiero jugar un mundial, quiero representar a mi país, ¿no? Desde que empiezo a jugar fútbol, a lo mejor ni cuando eres profesional, pero siempre, siempre está esa ilusión. Bueno, es un paso, ¿no? Queda muchísimo camino, mucho que demostrar, mucho que desarrollar, y ese no es mi objetivo, no más tener convocatorias, perdón, sino poder hacerme un referente, consolidarme en selección y poder jugar un mundial. Muy buena, creo que desde el momento en que estás ahí y llegas siendo nuevo, te integran rápidamente al grupo y creo que eso facilita las cosas para que uno se adapte. Obviamente, pues saben que es una institución joven que tiene muchísimas ganas de prascender y que hace, que viene trabajando muy bien, ¿no?, desde hace años. ¡Gracias!